Música Buenas buscadores, soy Riman García, el analista en el Kiko Defensa. Del canal hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia geoestratégica que tiene para España el Golfo de Guinea. Por ello hemos decidido realizar una simulación bélica sobre un plan de seguridad español en el área, denominado Operación Neptuno. Este vídeo está basado en un guión del colaborador del canal, Eirin, al que le agradezco su desinteresada y formidable contribución en esta simulación y en otros tantos vídeos. Recalcamos que los personajes y hechos retratados en esta simulación son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia. Antes de pasar al análisis de la operación probablemente dicha y para los que no conozcan la importancia del Golfo de Guinea para España, vamos a explicarlo en este breve análisis geoestratégico. Estratégico. Tienen diversos caladeros. Y se nota la relevancia que tiene el Golfo de Guinea para la economía española. En la actualidad es un lugar donde los actos de piratería proliferan en abundancia y se incrementan constantemente, debido en gran medida a las carencias de los países ribereños en materia de seguridad marítima. Por eso países como España, Francia y Portugal, que también son afectados, contribuyen a paliar la situación con la presencia de unidades navales y policiales, pero con resultados más bien exiguos. El Consejo de Seguridad de la ONU impulsó las actividades de cooperación en seguridad marítima. Y por su parte, la Unión Europea desarrolla un programa en el que participa activamente nuestro país, a través de la iniciativa denominada Presencia Marítima Coordinada. En esta zona se concentran diversos desafíos y amenazas para la seguridad nacional, especialmente en el ámbito marítimo. Entre otras actividades delictivas destacan el robo a mano armada en la mar y la piratería, al igual que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, así como el tráfico ilícito de drogas y armas, y también las redes criminales de inmigración irregular. Actualmente el Golfo de Guinea es el área marítima con mayor número de incidentes de piratería en el mundo, por delante del Estrecho de Malaca y el Océano Índico, donde la piratería se encuentra contenida gracias a la acción de las fuerzas navales desplegadas, entre ellas la Operación Atalanta de la Unión Europea, liderada por España desde el año 2019, y a la concienciación de la Comunidad Marítima Internacional. El modus operandil de la piratería en la región ha evolucionado, pues aumenta el número de incidentes que incluyen el secuestro de la tripulación para la posterior solicitud de rescate, y se incrementa notablemente la distancia a la que se producen los ataques, que en 2021 ha llegado a alcanzar las 200 millas desde la costa. Estos ataques se concentran principalmente en la costa nigeriana, tanto en la zona del Golfo de Benin, con epicentro en lagos, como en la zona del Delta del Níger, centrados en Port Harcourt, aunque también se produce un número relevante en las costas de Camerún, Togo y Benin. Asimismo, la región se caracteriza por una deficiente capacidad de control y vigilancia marítima de los países próximos. Y así, los incidentes ocurridos recientemente en el estecho de Hormuz, en el Mar Rojo, con los ataques de los islamistas utíes intentando bloquear la navegación comercial, han hecho que la preocupación del gobierno de España se incremente notablemente. El riesgo de que en el estecho de Gibraltar se produzcan hechos similares, aprovechados por radicales islamistas del norte de África, obliga a reaccionar y disponer de unas fuerzas armadas preparadas para cualquier eventualidad. De esta forma, la intervención de unidades militares españolas en el Golfo de Guinea se justifica no solo por la necesidad de procurar la defensa de los intereses comerciales de la región, sino también servir de teatro de operaciones y de experiencia militar, ante el riesgo posible de tener que intervenir en un área mucho más delicada para la defensa del país, como se trataría del estecho de Gibraltar. Y con estas premisas, el gobierno español pretende dar un salto cualitativo en materia de seguridad nacional, afrontando la cuestión de forma decidida y práctica. Por eso tiene lugar la reunión del Consejo de Ministros, que adopta las decisiones que se describen a continuación. Un martes cualquiera del mes de abril de 2024, en esta simulación, a la 10 de la mañana, se reúne en el Palacio de la Moncloa de Madrid el Consejo de Ministros del Gobierno de España, para debatir, y en su caso aprobar, sobre todo la propuesta del Ministro de Defensa relativa a un probable despliegue militar en el Golfo de Guinea, y ello con la finalidad de incrementar la seguridad marítima en la zona, con una ampliación de las unidades militares españolas intervinientes en la zona. Tras una exposición inicial del ministro de carácter político y estratégico, discurre su plan de intervención, hacia aspectos un poco más concretos, sobre el plan de seguridad en el Golfo de Guinea, denominado por el GEMAT Operación Neptuno. Desarrolla el plan en los siguientes términos. Dice textualmente, el diseño de las operaciones se realizará bajo los siguientes parámetros. A. Despliegue inicial. Para el cumplimiento de sus objetivos, nuestras tropas se instalarán en tres lugares o bases de operaciones. Primero Dakar, en Senegal. Se utilizará principalmente el aeropuerto Blaise Diagne, que ya es base del destacamento marfil de apoyo a Mali. Es un lugar idóneo porque los militares desplazados ya usan las instalaciones de la Escuela Aeronáutica Comandante Lemaitre, y porque es la base del avión de transporte C-1925 utilizado en esa misión. Asi mismo se hayan desplegado dos escuadrines de la EADA, el Grumoca y de verso personal de mantenimiento de la A-35. Su destino dentro del operativo Neptuno será el de enlace aéreo intermedio entre Canarias y la base más alejada del operativo, y como lugar de descanso y relevo de personal, así como de tipo logístico general. Segundo, Acre, en Ghana. En este lugar se utilizará tanto el aeropuerto de la capital como el puerto Harbour. Ambas instalaciones están muy próximas entre sí y constituyen el extremo occidental del polígono, o espacio preferente de intervención que luego seguirá. Es una ubicación conocida por nuestras tropas porque en su puerto ya han recalado en varias ocasiones tanto el patrullero de Altura Sentinela como el Banfuror. Y el aeropuerto de Harbour se viene utilizando por equipos de operaciones especiales del MOE, en coacción con el ejército Ghanés y los Navy Seals de los Estados Unidos. Tercero, Malabó, en Guinea Ecuatorial. Se trata del aeropuerto y puerto de la capital, antiguo Santa Isabel, de la isla de Bioco, antes conocida como Fernando Po. Oh, la elección de este lugar como la base principal y centro de operaciones se debe no solo a las buenas relaciones con la ex-colonia española, sino también porque se sitúa en el vértice oriental del polígono de actuación, en pleno Golfo de Biafra, que es la zona más conflictiva a los referentes de ataques piratas y asaltos a buques mercantes. Y su puerto está bien protegido y en general la isla permite el despliegue tanto hacia el interior del golfo como en aguas abiertas para dar protección con barcos de cierto porte a las rutas comerciales de petróleo. Ahora vamos a la zona de actuación. Tanto nuestros buques como aviones y drones desarrollarán su misión fundamentalmente en las proximidades de la costa de los países que tienen el litoral con el Golfo de Guinea, en un área romboidal con vértice occidental en la localidad ganesa de Sekondi-Takoradi y la isla de Bioco, en el vértice oriental, con espacio hiberto hacia el sur hasta la isla de An-Nobong, en Guinea Ecuatorial, a unos 680 kilómetros en donde existe un pequeño aeropuerto. Las distancias aéreas entre Acre y Malabó es aproximadamente de unos 1.000 kilómetros y entre esta y An-Nobong es de 700 kilómetros aproximadamente, ambas asequibles a nuestros aviones y por mar también. La base más alejada de la zona de operaciones sería la de Dakar, en Senegal, que dista poco más de 2.000 kilómetros. Medios previstos. Para el cumplimiento de esta misión de seguridad, vigilancia marítima e intervención, se desplegarán los siguientes medios materiales y personales, que tendrán sus respectivas bases de operaciones en lugares descritos. Así, en Dakar habrá un avión C-125, un sistema antidrones CERVUS-3, dos escuadrones de la EADA, elementos de la Grumoca, que en total suman unos 70 hombres. En Acre habrá un buque de acción marítima, que puede ser el furor o el tornado, un helicóptero A-202 embarcado en el buque, un sistema de defensa de punto Sentinel-30, un drone Scan Eagle, modelo digital en el buque, un sistema drone Tarset de reconocimiento para operar desde tierra, un sistema antidrone CERVUS-3 con una torre Guardian 2.0 con lanzanada de 40 milímetros, instalado en tres vehículos, BAMTAC ST-5 y ST-3, equipo operativo de la Fuerza de Guerra Naval Especial Embarcado, personal de seguridad de la base, al igual que una compañía de infantes de marina de la Fuerza de Protección de la Armada, en total unos 60 hombres, al igual que personal de mantenimiento y servicio. Toda esta fuerza constituye unos 180 soldados y marineros. Ahora en Malabó habrá una fragata F-80 con unos 215 tripulantes, un helicóptero Sikorsky MH-60 Romeo embarcado, recién incorporado a la Armada en esta simulación, sistema de defensa de punto Sentinel-30, drone Scan Eagle, modelo digital, un van Furor o Tornado, unos 65 tripulantes en total en este buque, un helicóptero A-202 embarcado, un sistema de defensa de punto Sentinel-30, un drone de vigilancia Scan Eagle embarcado, un sistema drone Tarsis de reconocimiento en la base para operar de tierra, un sistema anti-drone Servus-3, con una torre guardia en 2.0 con lanzaraná de 40 milímetros, instalado entre vehículos BAMTAC ST-5 y ST-3, sistema de defensa de baja cota Mistral-3, recién incorporado, avión de vigilancia marítima C-2125, unidad de operaciones especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial, 4 equipos con 32 hombres, una compañía de seguridad infantil de marina de la Fuerza, unos 70 hombres, y ya vamos finalizando para alivio de todos, un escuadrón de vehículos BAMTAC ST-5 para protección de instalaciones, 2 blindados piraña para protección de la base, diversos vehículos ligeros multipropósito, y miembros de la Guardia Civil, en total unos 400 a 450 hombres, y ahora vamos a las misiones que desempeñarían estos soldados españoles ubicados en estas áreas, primero, vigilancia marítima y aérea, persecución en caliente hasta la costa, protocolo de actuación, las tareas de vigilancia se realizaron fundamentalmente desde los buques, y el BAMT de Acra patrullará a la zona norte próxima a la costa en el Golfo de Benín, el BAMT de Malabó se dedicará a vigilar las aguas del Golfo de Biafra, también próximas a la costa, ambos buques se prestarán auxilio pero sin llegar a solaparse, solo para cualquier intervención armada, la fragata de Malabó se dirigirá a su función exploratoria más hacia mar adentro, vigilando sobre todo las rutas de los grandes mercantes y petroleros, todos ellos además utilizan a los drones que llevan embarcados para ampliar el área de vigilancia, y para cualquier intervención armada o de rescate, emplearán tanto los helicópteros como las lanchas semirrígidas, que llevarán a bordo para su empleo por los equipos de operaciones especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial, en la persecución de las embarcaciones hostiles y piratas, se establece un protocolo de actuación que pasa por la colaboración de las autoridades del país, donde se desarrolla el operativo, y así solo se puede intervenir en tierra, en las playas o lugares de escape de los asaltantes en situación de persecución en caliente, según términos policiales habitualmente aceptados, y siempre con la presencia o colaboración de las autoridades policiales o ejércitos locales. En menos de un mes, todas las unidades de la Fase 1 se encuentran ya ubicadas en destino, y plenamente operativas. Durante su desarrollo en este subpuesto se han producido varios incidentes relevantes que se relatan a continuación. En esta zona tuvo lugar en septiembre de 2024 el incidente que a continuación se relata. Persecución de varias barcas aspiratas hasta la playa. El delta del río Níger en Nigeria es una de las zonas más peligrosas del mundo. Allí se aglutinan los yacimientos petrolíferos, la selva densa, los riachuelos, y la incapacidad de la marina nigeriana para controlar la piratería. Con estos mimbres no es de extrañar su peligrosidad, que se extiende al resto del Golfo de Guinea. Un mercante de portacontenedores procedente del puerto de Lagos navega a unas 100 millas náuticas de la costa de Nigeria, con rumbo a este y por la ruta habitual con destino a Europa. A la altura de Porto Novo, dentro de la zona exclusiva de Benin, se produjo un asalto armado por cuatro lanchas de madera tipo fuera borda, de gran eslora y muy rápidas. A pesar de las medidas defensivas a bordo del buque, como alambradas, mangras de agua a presión, e incluso los disparos de armas ligeras de varios miembros de seguridad, los piratas lograron culminar el asalto al mercante. Con enorme eficacia y coordinación, consiguieron secuestrar a tres tripulantes, el capitán y dos marineros, todos ellos de nacionalidad turca. Las llamas desesperadas de socorro emitidas por el operador radio del buque fueron escuchadas por el van Furor, de patrulla por la zona. Activada la alarma, el buque español se dirigió a toda máquina al lugar de ocurrencia del siniestro, enviando helicóptero a Gustabel 212 de dotación y poco después el don de reconocimiento Scanigol. También se alertó al buen tornado que navegaba por la costa norte de la isla de Bioco, en el Golfo de Biafra, para que interceptara las cuatro barcazas, pues su rumbo al parecer era en dirección este. Finalmente, a media tarde, los piratas fueron localizados dirigiéndose al delta del Níger, en un lugar de fácil protección y camuflaje, a unas 10 millas náuticas de la desembocadura del río. La operación se desarrolló así. El furor se acercó al grupo de piratas hasta una distancia de apenas 5 millas por sus popas. Se lanzaron al mar dos rips muy potentes que a toda velocidad se acercaban por detrás. Dos helicópteros, uno del furor y el otro del tornado, realizaron varios giros en redondos o de las barcas. Por megafonía, combinaron a los piratas a que se detuvieran. Como quiera que hicieran caso omiso y su dirección era la zona indicada, se volvió a hacer la intervención antes de que se adentraran en los innumerables recovecos de la zona. Uno de los Bell con su francotirador, armado con un fusil a Curasi, dañó el motor de una de las lanchas, que de inmediato empezó a arder, quedando prácticamente detenida. Las otras descontinuaron ruta hacia tierra. En concreto, al no poder adentrarse en el delta, optaron por un lugar más próximo, una interminable playa de fina arena que dominaba toda la costa. Mientras uno de los helicópteros les perseguía, el otro aterrizó en el punto exacto de la playa elegida por los piratas, interponiéndose así en su camino hacia la selva. La llegada de las semirrígidas con la fuerza de guerra naval especial armadas con fusiles HK-416 y HK-417, al igual que pistola Six-Hour, supuso una demostración táctica de cómo rober al enemigo por tierra, mar y aire. Nunca mejor dicho. Un breve enfrentamiento con intercambio de disparos culminó con los brazos arriba de los piratas y la salvación de los marinos turcos. Acto seguido, siguiendo el protocolo establecido, las apresadas fueron conducidas a un holopuque de la armada y, tras la comunicación oportuna, reconocieron por las autoridades de Benin. Bombardeo con drones y misiles desde tierra. En octubre de 2024, lo que al principio no pasaban de ser simples caramuzas, se están convirtiendo en ataques cada vez más frecuentes y sofisticados. La preocupación de los mandos iba en ascenso, pensando en solicitar el pase a la fase 2, dado que los ataques, sobre todo con drones y misiles, procedían de tierra. Y se empezaba a vislumbrar la necesidad de realizar algún ataque aéreo a los lugares de lanzamiento. Y para ello se necesitaban los F-18 de Canarias. Y así, los ataques se dirigían fundamentalmente a las instalaciones del aeropuerto y puerto de Malabó, en donde sí ubican las principales fuerzas expedicionarias españolas. A primera hora de la mañana llegan los drones de impacto directo o kamikaze. se aproximan y se aproximan en grupos de una docena. Fueron rápidamente derribados o desmantelados electrónicamente por los Zervus desplegados a los alrededores de las dos instalaciones malaveñas. El problema se acrecentó cuando por las noches empezaron a recibirse ataques con misiles de alguna posición de los posibles terroristas. Ya no eran piratas. Al principio se fueron eliminando con los Mistral-3 y los Zervus. Pero este sistema exige una gran atención y concentración de los servidores de las defensas. Con lo que su eficacia disminuyó en alguna ocasión provocando que los misiles alcanzaran algún objetivo. Ante ello el mando de la operación de Neptuno tras averiguar a través del drone Tarsis la ubicación deslanzadera de los terroristas solicitó la intervención inmediata y precisa de los F-18 de Gando para el bombardeo de los sistemas misilísticos agresores. Para ello y previamente y desde un C-225 se lanzaron en paracaídas dos equipos de la Fuerza de Garnaval Especial en las proximidades de los puntos de lanzamiento equipados con designadores láser para dirigir y focalizar el bombardeo. Aunque se consiguieron varios éxitos destruyendo las lanzaderas el mando ordenó a Cautelan la aproximación de la Fragata Victoria para cubrir la zona con misiles de todo tipo. El peligro fue disipado y los ataques prácticamente se neutralizaron en su totalidad. Pero la incertidumbre por su repetición llevó a las autoridades militares proponer al ministro de defensa el pase a la situación fase 2 con todo lo que yo suponía. Y en esa espera de si se toma esta importante decisión o no nos encontramos a fines del año 2024 en esta simulación de Eirin y Rubén García que espero que les haya gustado. ¿Piensas que España debe crear un operativo especial para el control del Golfo de Guinea? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo comparte en redes sociales y nos vemos en el informativo del sábado.